Chica, 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 el entero a brillar Hoy yo te quiero a ver, y mi cuerpo a mover, usar mi piel, ya no se espera, ya no se espera Hoy yo te quiero, y mi cuerpo a mover, usar mi piel, la noche será, la noche será Hoy yo te quiero a ver, y mi cuerpo a mover, de mi piel, ya no se espera, ya no se espera cantando con tu bailante, dejan de tu ciudad, te activas, te coger ropa, me hace que la llama, me puse la ropa. Yo te dejo tu cariño, hoy en esta la acción, porque te llamo a mi ser de tu grado, tengo sed, yo no lo estoy haciendo así, me pongo a ver en mi cielo, hoy en ti y papi, sentí, sentí, en la de mi, yo la veo anotándome, yo malo anotándome, Hoy yo te quiero tener, en mi cuerpo mover, juzgar mi piel, la noche entera, la noche entera. Hoy yo te quiero tener, en mi cuerpo mover, juzgar mi piel, la noche entera, la noche entera. Hoy yo te quiero tener, en mi cuerpo mover, juzgar mi piel, la noche entera, 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 la Hoy yo te quiero tener, que me vuelva a mover, quitar mi piel, la noche entera, la noche entera. Yo te quiero tener, que me vuelva a mover, quitar mi piel, la noche entera, la noche entera, la noche entera.